hola cómo están este vídeo son cosas de cosas que hacer en infamous second son número 1 esto es lo más genial porque no importa cualquier auto que sea siempre y cuando estén este encima de uno salta y fun impulsas porque a ellos vio hoy es mío ay dios me van a matar pero no importa porque hay un coche aquí y puedo impulsar me bien así de sencillo solo en la cabeza les tengo que dar y y gano como que el karma bueno no les tengo que matar eso bien mira funcionar aquí no no funciona lo siento mate a un civil las exposiciones son bastante geniales por ejemplo mira esto hay gente ahí no quiero que mueran hey ahora de aquí fuera de aquí verán una dos un bien esto es genial cosas también una cosa sería absorber humo lo genial de él o si y abajo se me viene una barrita de 45 misiles y todo lo que pues a esa barrita se me gasta cada vez que dispare si ven y si es que me tengo aplastada lanza como una onda y ahí para conseguir humo gratis sería de atacar a cualquier coche y antes de que explote ahí hay que absorber el humo ahí tengo un poco lo que lo malo de esto es de que no puedo nadar ni nada mira me lanzó el agua me quedo ahí no me puedo mover entonces le tengo que aplastar el el touchpad para para salir y eso no vale nada otra cosa que también vale hacer aquí es aquí hay 7 y eso ven en el mapa esa como creo que es una una inyección creo bueno son drogas hay que estos tipos de ahí son narcotraficantes y eso de ahí es la droga así que hay que cuidadosamente matarlos o o si no podemos hacer solo la cabeza y solo la cabeza y solo la cabeza o si no tenemos este punto y creo que ah no ahí está es lo más genial una dos toma abajo la delincuencia así y esto estas cosas de aquí normalmente están volando pero algunas son quietas así tenemos que destruirles y luego ver cómo subir ahí hay que intentar subir subir allá y ahí tenemos que absorber y listo tengo 13 fragmentos esto es para desbloquear estos poderes ese pero hay más otra cosa también buena es que para obtener el karma bueno hay que quizá le curar o ejecuta la gente que está moribunda y como tú tienes ese poder así super genial hay que curar y la barrita esa bomba se va a llenar ahí está falta uno más eso bien y pues droga qué más es bueno vale hacer estas misiones digamos de otro otro otra persona otra persona moribunda y ahora sí ya tengo completo el poder un tiempo pervertidos o si o más más droga esto voy a hacerlo veloz listo toma abajo a la delincuencia oh dios mío como que no me olvido de la nada aparecieron oh dios mío trate no puedo patear esto no ya creo que oh dios mío un guardia uy listo bueno lo general también es de que vale transportarse por estos conductores como soy de humo así me hago invisible así voy a hacerlo por esto igualito y salgo así wow y puedo volar y adelantarme así partes partes oh mira aquí voy a probarles de poder super genial verán si es que caigo así luego de tanto disparar y todo eso puedo aplastar esto ahí está no eso sonrío como que nada y luego catástrofe total pum si así es oh dios mío todavía falta uno creo que todavía falta uno no bueno ahora sí creo que voy a poder hacer es lo que más me gusta hacer aquí a ver sí aquí puedo hacer entre bueno y malo pero para tener karma bueno voy a hacer así el control hay que ponerlo verticalmente y hay que agitarlo y a lo que agitas en el control suena como latas mismo de spray oh dios mío y tengo que tener o sea vertical el control y aplastar el el r2 iba a sonar así tenemos que llenar esto oh si están esto es lo más genial eso eso es un gato eso es un gato wow es un gatito qué lindo bueno aquí le hago unos toques unos toques unos toques últimos toques y voilà bien tengo buen karma tengo una parte de la bomba esa bien luego de haber conseguido más fragmentos esto es chévere verán es para control tengo que usar el dedo tengo que mover con el dedo así y au me está escaneando y me está temblando el control si si aún soy conductor y eso no es no hay que hacer eso porque hay una alarma y eso no es bueno hacer eso porque hay una alarma y oh dios mío hay un que es eso un francotirador bazooka lo que me encanta de este juego son las explosiones son tan detallados miren pum otra vez pum todo es tan detallado no 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 lo olvide lo olvide una más una más oh cuidado aquí está la antena nunca listo llevo una antena menos tengo que destruir oh dios oh bien bien listo estoy listo para el ay no 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 ah es una antenita eso ah aquí hay una antena si listo me falta una antena más ah no voy a morir voy a morir oh dios mío voy a morir ay dios oh me están apuntando para recuperar un poco de vida eh tengo que pasar por aquí eso este camión de aquí tengo que pasar por aquí que destruir y oh dios mío oh dios mío voy a poner el poder hoy voy a poner el poder voy a poner el poder uy con las justas uy con las justas con las justas que bien me hubieran matado y me hubiera me hubiera tocado repetir todo oh no van a morir toma oh si uy si ay no voy a morir oh de cuantos jajaja uy no veo a nadie oh oh vi algo toma uy 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 voy a morir otra vez Ya me morí, ya me morí, ya me morí, ya me morí Ay, Dios mío, eso Uy, con las costas Ay, ha habido un Ay, ya, qué bien Aquí está la antena, eso, aquí está Toma, ay Wow Hora de dormir Toma Ay, nos van a disparar a los dos Oh, Dios Voy a morir otra vez, esta vez ya voy a morir No voy a morir, no voy a morir Ay, que he vido uno No, entrate, 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 entrate Ay, ay, uy Escuché Uy Oh, hay uno Está asustado, mírale Toma Oh, la cámara, la cámara, la cámara, la cámara ¿Dónde está? Mirones Bien Ya no creo Que hayan más Tengo que eliminar las cámaras nomás Una Dos Uy, uy, uy Tres Mentiras, mentiras, mentiras Hola Adiós Bueno Eh, y esto es lo que tenía que haber destruido Tengo que hacer Para arriba Mantener arriba y aplastar R2, 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 R2 R2, y boom Dos, uno Wow Si Con esto Misiones secundarias Los fragmentos Bla, bla, bla Ahí se dispersan estas cosas Por el Por este Por este sector del mapa Y Y pues Bueno, aquí dejo el video Eh, voy a dejar con Un graffiti Súper genial Y pues Si te gustó Eh, ya sabes Dale me gusta Y Y nos veremos En En un próximo video No entiendo todavía Que es este dibujo Y Pues Voy a seguir subiendo Un poco más De Gameplay De este Oh Es el tipo Del ejército Creo que Con ganas De ir al baño Pues bueno Si te gustó Dale me gusta Y si Y si quieres También puedes Suscribirte Oh Mira esta cara Mira Regresa a ver Oye Está como que Disfruta Soy Spider-Man Spider-Man Para el tren Con mi espalda Ay Dios mío Que cancha más mala